Lo dicho, empezamos Silent Hill, la versión cortas del director creo que es Y comentaros que este es un pack de texturas que han hecho en alta resolución unos chavales No sé si son de Latam, el del tutorial era de Latam Que ya te lo deja todo configurado para que lo puedas jugar en HD Vale, se está grabando guay Y el tema del audio es un poco raro Llevamos aquí como media hora intentando configurarlo Estamos streameando en Twitch Siempre vamos a traer las cosas aquí primero Y luego ya, si hay que editar, se edita y se sube a YouTube Versión en alta resolución Lo estamos grabando para YouTube en 2K O sea, es un juego del año catapún Así que me lo mueve el PC en 2K perfectamente Así que nueva partida Os voy a contar, conforme empecemos El tema de... A ver que me baje un poco de aquí el volumen De que en su época había los dos bandos A la peña que le gustaba Silent Hill Y la peña que le gustaba Resident Evil Resident Evil Aunque fuese un poco más cutre por la época Gráficamente Tenía un movimiento que es muy clave para este tipo de juegos Que es el darse la media vuelta En este juego no te puedes dar la media vuelta rápidamente Como en los Resident Evil Y en Resident Evil si te atacaban por la espalda Tenías ese movimiento extra Que es el movimiento estrella Y por eso creo que ha triunfado más que Silent Hill Es el darse la vuelta rápidamente Pero bueno, entre eso Más cositas ¿Veis? Ahora mismo Esto está arrascado de puta madre Y con las texturas en 2K Ya sabéis que por la época La resolución de la Playstation 2 era No sé si 480p O igual estoy diciendo demasiado Pero como veis esto ahora mismo Se ve brutal Se ve que flipas Vale Y otro problema que le veía yo a este juego Es que hay juegos que marean Vale O sea, eso es así Uno de ellos es jugar mucho al guitarjero Si juegas mucho al guitarjero en modo experto Al ver tantas explosiones en pantalla De las notas y todo eso Pues te estallan los ojos Como es natural Y a mí este juego La niebla me mareaba Vale Y ahora lo vais a ver Bueno, la historia es de un man Por lo visto Que viene a Silent Hill Porque ha recibido una carta De su mujer Que murió Y le dice que vaya al sitio A su sitio En Silent Hill Y este man Pues como está destrozado Y desesperado Pues se cree lo de la carta Y viene para acá Así que niña Si os recibís cartas de un muerto Pues No vayáis ¿Vale? Oye, la música Impresionante Exactamente Esto es lo que estamos hablando Que los muertos No pueden escribir cartitas Bueno, lo poquito Que llegué a jugar De este juego Fue Hasta llegar No sé si era un hotel Un edificio Y ahí ya me rayé muchísimo Y dije Voy a quitar esto Porque no me está gustando La verdad Nada Pero Es uno de esos juegos Que hay que completar Bueno, nos ha contado la historia Y yo os he estado hablando Por encima Pero bueno Da igual El caso es que este man Ha llegado aquí Porque ha recibido una carta De su mujer Que está Más tiesa que un ajo La verdad Y el Por el man Como está Hecho polvo de la cabeza Pues se lo cree Y dice Voy a ir para Silent Hill Vale, tengo un mapa De Silent Hill Me lo quedo Y bueno Ahora mismo No vais a ver mucho Y más en esta versión Porque por lo visto Han toqueteado El tema de la niebla Para que no moleste tanto Pero en la versión Original del juego En la Play 2 Que es la versión Que yo jugué La niebla esta Molestaba muchísimo Y si estabas dando vueltas Por aquí Todo el rato Pues Te acababa mareando Es como Como La sub-R De la época ¿No? Tenemos esta niebla Por encima de la cabeza Vale, ya se empiezan A escuchar movidas Que no molan Esta niebla A mí me mareaba Recuerdo jugar a esto Y decir Puff Aparte que El pulvo era muy confuso No sabía a dónde ir Pero esta niebla Te ha reventado La cabeza Te acababas mareando Y eso es verdad Hay juegos que marean No es tontería Cuando te ponen Al principio de un juego Las personas sensibles Pueden recibir Ataques epilépticos Por este juego Por no sé qué No sé cuántos Pues sí Es verdad De hecho Te puedes reventar Muchísimo Los ojos Jugando a juegos Como guitarjero Igual por eso Ya no Ya no hacen más Guitarjeros Pero esto Así a esta altura Del Del personaje En la cabeza Si te vas moviendo Te va Reventando El cráneo Por dentro Vale Tenemos aquí un pozo Y esto es para guardar Esto sí que lo recuerdo No tenemos partida guardada Así que la vamos a crear Y lo dicho Espero que os mola el juego Porque es uno de esos juegos Que Son de culto ¿No? Y hay que Hay que completar Al menos una vez Cosa que yo no hice Y todo por culpa De esta niebla Bueno Pero Era Otros tiempos ¿No? En esos tiempos Pues tampoco Tenía yo mucha idea De De juegos Y era lo típico ¿No? El prejuzgar un juego Por Por una nieblecita ¿No? A ver A mi por entonces Me gustaban Los videojuegos coloridos Los Resident Evil Me gustaban Pero los jugaba Con respeto Aparte El primer Resident Evil Que jugué Fue el 3 Efectivamente La puta niebla de mierda Stay away from the foggy Sería en inglés Esta ciudad ¿Veis? A este man Ya le vale verga la vida Una persona Muy importante Para mí Hacer algo Si pudiera estar con ella De nuevo Me también Estoy buscando A mi mamá A mi Mi madre Hace mucho tiempo Desde que la he visto La Silent Hill Es un lugar Para peña Con depresión I can't find them either I'm sorry It's not your problem I hope you find them Yeah You too Ok A ver De Silent Hill Me he pasado El No sé qué Memories Que era de la Wii También lo había Para PSP Creo Y No había mucho Que hacer En ese juego Era como Todo el rato De huir Porque te perseguía La niebla Esa ¿No? Vale Este camino ¿A dónde lleva? ¿Veis? Esta niebla Si os quedáis Un rato ahí Mirándola Os revienta Los ojos No los ojos Sino como Que te mareas Te mareas Es como La sub-R Ya lo he dicho antes Porque es como Un movimiento Indirecto Cuando tú Estás mirando Al personaje Pues La vista Periférica Te va jodiendo La mente Con la Pinche niebla Así que lo he dicho Me he pasado El Seiter Memories Ese Como se llame Me gustó Era de la Wii Era Bueno Tampoco muy difícil Es por aquí O por aquí De donde venimos Tiene toda la pinta Luego las películas Me las vi Y por lo visto La película Si es muy fiera Al videojuego Al primero Que va de un padre Que va a buscar A su mujer Y a su Hija ¿No? Y tal Y por lo visto El juego Es más gore En situaciones Más gore Y más grotescas Pero Claro Eso es como todo ¿No? También En su día Tenía el mono De querer jugar The Witcher Porque todo el mundo Dice que la saga Witcher es la polla No sé qué Pero Hoy en día Te pones a jugar Al primer The Witcher Y te comes una poronga Oye Los caminos son iguales O me parece Vale Es aquí De donde venimos WTF El camino bueno Era el otro Pues nada Esto Pues imaginar Con 9 o 10 años Me he pasado igual Llegaba aquí Me parecía Todo lo mismo La mierda Está mareando Vale El tío Tiene Resistencia Porque veo Que se cansa Se cansa De correr Bueno Eso imagino Que será Por darle Un poco más De realismo Tiene que Que se por aquí O sea No hay otra Vale Esto ya es progreso Estamos bien Pero me siento Un poco indefenso Si me sale un bicho Por aquí Como leches Le mato Recuerdo que había Un palo Lo que no sé Es cuando Te lo dan Bueno Aquí podríamos dar Perfectamente una voltereta A ver si sale A ver si sale una escultura Por aquí se puede pasar No Este es el mítico cartel Ah no Este es el rancho En vez del Lonlon Ranch Tenemos el Silent Hill Ranch Vale Vale Nos empezamos a ubicar Teníamos el mapa ¿Qué botones es el mapa? Foto de Mario Una foto de cuando todavía estaba sana Examinar Está como en pijama ¿No? Aquí dice la carta En mis sueños más inquietos Veo esta ciudad Silent Hill Prometiste volver a llevarme allí algún día Pero nunca lo hiciste Y ahora estoy allí sola Nuestro lugar especial Esperándote Esto yo me pensaría Que es algún tipo De broma De mal gusto Y no iría Pero este tío Parece ser gilipollas Del todo Pero bueno ¿Quién no ha hecho gilipolleces En la vida? Por lo visto Este tío Cuando hay objetos Que se pueden pillar Gira la cabeza Y se pone a mirarlo fijamente Para que tú Como jugador Te des cuenta también Eso luego ya lo empezaron A implementar Otros videojuegos El Darwin Waker Por ejemplo Era muy expresivo ¿No? El personaje Vale Escucho pasos Que no son míos Pero bueno Vamos tirando para adelante Porque no veo Que haya objetos Pero vamos Que un palo O una pistola Si vendría bien Bueno Silent Hill ¿No? Ciudad del vapeo Vapeo legalizado En todas las calles Luego está este man Bueno Más caminito ¿No? Let's go Lo he dicho Si podéis evitar Mirar Durante un minuto Seguido la pantalla Pues eso Lo vais a agradecer Porque esta niebla Te va reventando Lo que es la vista periférica Pero por lo visto Para streamearlo A ver Os lo voy a enseñar Había una opción A ver Donde estaba Efecto ruido Esto es lo de La niebla Niebla compleja Esto Se puede cambiar A ver Que hace la niebla Compleja Ah bueno Es como más Menos molesta ¿No? Así Es que la otra Te revienta Lo dejamos así Aunque no tenga Mucho Mucha distancia De dibujado Por lo menos No te está Reventando Los ojos Es que la otra Te revienta Aunque es la que usa Todo el mundo No sé si cambiarla La verdad Eh basura No hay nada En la basura Que raro El juego original Se veía así O era con la otra niebla Ahora ya lo tengo Lo tengo en duda Creo que vamos a dejar La otra Porque tiene más Distancia Dibujado Vamos a comprobarlo Tienes avanzadas Niebla simple Es que para ser simple Está muy bien A ver Guardar los ajustes Sí Ah esto es el efecto Película también Esto ya es que es una locura Así es como se veía El original No recuerdo La verdad A ver que tengo aquí Un email No sé qué Vale Eso del stream fail Tienes avanzadas Vamos a cambiar De la niebla Vamos a dejar en compleja Pero le vamos a quitar el ruido Que es lo que recomiendan Para poderlo streamear Vale Y aquí Esto es una mesa De curro No Pensaba que era Para mejorar armas Es que ya Todos los videojuegos De hoy en día Son tan igual Que tienes una serie De armas Más luego Las pueden mejorar En mesas Con piezas O no sé qué No sé cuántos Que ya me espero Que los juegos del año La pera Que eran los buenos Vaya a ser más De lo mismo ¿Cómo se llamaba Este man? James Como Jesse James Poder del team Broker Un teléfono Las dos Oye Pero aquí no hay nada Que si hubiese Pues eso Distancia de dibujado Podríamos ver más allá O sea El camino va a ser Para aquí No hay otra Si esto Ya tiene pinta De ser el pueblo Estas manchas Son blood Igual si No Hemos visto Hay una Sombra Un humanoide Claramente Pero Me gustaría Investigar por aquí Ah bueno Primero hay que ir Donde te indique El juego Caminito lineal Hombre Eso está bien Porque en esta niebla De mierda Igual Te podías perder Lo que me espero Es perderme objetos Sin ningún tipo De duda Más que nada Porque con la niebla No veo un culo Vale Era por aquí Ya se empezaban A escuchar ruiditos No sé si el juego Estará alto O estará demasiado Bajo No lo sé Configurar este juego Es una movida Hay que bajarle Hasta el volumen Del PC Eso ya son Palabras mayores Oye No hay cosas Por aquí En serio Ah Aquí está mirando Cosas Eh Un Refrigerio Bebida energética Vale Esto está cortado Pero literal Como si le hubiesen Metido una chaza Al mapa Estoy investigando Porque no sé Donde va a haber Botiquines O cosas Que nos puedan Ser útil Más adelante Lo que no sé Si este juego Va a ser Como los Resident Evil Creo que no Tenías espacios Se almacenaba Todo en En el inventario Y ya está El que si me llega A pasar Fue el 3 Y ese si me gustó Luego tenía Como desbloqueables No En plan Tenías un traje De De marcianita O algo así Puede ser Una pistola Láser Algo de eso Tenías O sea Silent Hill Y Resident Evil Creo que son Sagas Que han chupado La una De la otra Como han podido De hecho Creo que se nota En Resident Evil 4 Aquí Creo que Ibas con una tía Y luego esa idea De ir con una tía La copian En el Resident Evil 4 Pero vamos Eso ya son Mis conjeturas Y mis Pensamientos De juegos Que se copian Unos a otros Eso está A la orden Del día Aquí se escuchan Movidas El bicho No tiene brazos No Vale Esto si que me suena Haberlo jugado Ahora es cuando Te dan el palo A ver si Fijaros que tengo El volumen Del PC En el 40 Y lo estoy Escuchando Altísimo Así que A ver si puedo Ver como lo estoy Escuchando vosotros También muy alto Me cago en todo Me voy a bajar Un pelín Igual no me da tiempo Porque está este bicho A ver como se pega Aquí Sape bicho Duzza Le he dado dos palazos Nada más Madre mía Como controlo Voy a bajar Es que tampoco Le quiero bajar Que luego pasa Lo que pasa Bueno Así está bien Y así Si hay Sonidos fuertes Pues os lleváis El susto Y a tomar por culo A mi me suda Todo Ya tú sabes Bueno esto que es Una radio No tiene whatsapp ¿No? Oh Ah Choc Choc Uh Bueno ahora es cuando Se lleva la radio Para el cobre Ese bocillo No sé yo Si Vale para guardar cosas Eh Vamos dejando huella de sangre Ah bueno es un palo con pinchos Tú Con clavos Ahí Let's fucking go Bueno este juego Es más 18 Así que Me voy a permitir Decir palabrostias Y gilipolleces Vale aquí se podía guardar Y no lo hemos hecho ¿A que no? Vale lo que no Estoy muy acostumbrado Todos a los controles Pero bueno Todos a Todos a hacerse Son Los típicos Controles de playstation Y Pues eso En muchos juegos de playstation El personaje Corría Manteniendo la X Y El botón de acción Era el cuadrado O el círculo Dependiendo el juego Vale Quiero mirar Botiquines Y cosas de De utilidad Los enemigos Imagino que serán Como tontos Son enemigos Del año 2000 O por ahí 2001 Así que imagino Que no se No supondrán Una amenaza ¿No? Tigre Eh ¿A quién mira? Ah bueno Está mirando un enemigo Es que esas otras Los enemigos También las mira Vale Recuerdo que había Que ir a un edificio ¿A cuál edificio? No lo sé Ya tanto no jugué Será por aquí Vale La radio hace ruido Conforme se acerquen Bichos ¿No? Pues no sé Si patearme Toda la city La verdad Eh Aquí hay un botiquín Bebida isotónica Y por la época No existía Monster Ni Monster Ni Red Bull Diría yo Bueno igual Red Bull Sí Por el tema De que recuerdo Que había Los X Games ¿No? Que era Pues eso Competición De skate BMX Y todo eso Y sí Si había Red Bull Pero Monster No Bueno Los 60 FPS Los pongo en duda Es como lo del Zelda El Zelda pone que El juego te va a ir A 300 y pico FPS Si tu gráfica da Esto está cerrado Pero El gameplay Como el juego No está diseñado A tantos FPS Hostia Aquí no ha estado nunca No es obvio ¿No? Nelly's Bar Ostras Hemos quedado con alguien Porque vamos a guardar aquí Bueno está guapo Que vas descubriendo Las pistas ¿No? Sin comerlo Ni beberlo Bueno Los dos que estáis Ahí en el chat Estáis a gustísimo ¿No? Vale Pues no sé Si irá Al Al bar Ese ¿Cómo se mira El mapa? ¿Así? ¿Así? No Botón del mapa Botón del mapa No fastidies Que No tengo ningún botón Asignado A lo del mapa Yo juraría Que era la Y Pero es como el botón De cancelar No sé Igual toca que configurar botones Para la otra vez No es plan de parar el gameplay Ahora solo por eso Happy burger Que no burger king Que no burger king Bueno aquí mucho enemigo Y poco botiquín Habrá que buscar ese bar Yo sé que había que ir a A un edificio Que era como un hotel Y daba todo el mal rollo Pero ahora ya me da curiosidad Lo del bar Y más curiosidad Saber el botón Del Del mapa Que no tiene sentido Lo hemos abierto antes ¿No? No sé Este mando Yo creo que hay veces Que hace lo que le da la gana De todas formas Ya venía configurado Y le di a reset El tema de los controles Pero bueno Eso me pasa por ser bobo Y ahí ponía Nelly's Nelly's D Igual el bar está por aquí Lo del mapa Me va a titrear Porque Lo suyo es que En este tipo de juegos Accedas mucho al mapa En plan A ver dónde estamos Esto Lo otro De hecho Estoy todo perdido Es una bebida Let's fucking go Vale Por aquí Es donde fuimos O no Ni idea Julio Vale Me está titteando El tema del mapa Yo lo siento mucho A ver Opciones de control Acción Cancelar Omitir Pausa Modo búsqueda Inventario Botón 5 ¿Cuál es el botón 5? Ni idea Olio Bueno Si me rayo Reseteo el juego Y ya está Pausamos lo que es la grabación Para YouTube Y fuera No raya Esta niebla En serio Ni un poquito A la vista Así tímidamente Vale Esto ya huele A que estamos yendo bien Que el tema de no poder mirar el mapa Es un coñazo Igual no he recogido ni el puto mapa Estoy aquí haciendo el ganso Eh what Hay un montón de enemigos por el suelo Y un muerto Un muerto muertísimo para siempre Vale Y esto está cortado ¿Será que van a hacer ahí un concierto o algo? Amma island boy Ah Bicho Ah Sate Yus Vale Botiquín Esto es bueno Esto es bien Esto es bueno Vale Vale Por aquí Esto ya es nuevo Estaremos yendo bien Seguramente Yeta Que mira este man Ah Hay insectos también Ah Está cerrada Borras Hace falta una llave No La cual nos van a dar en En el bar Ah que si Es que imagínate abrir el El pinche mapa A ver Yo voy a resetear los Los botones A ver si se puede Opciones de control Aquí con el ratón No le puedo dar Directamente No A ver si así Hay una bebida Aquí o algo No Ah es al L1 Ay soy puta vieja Vale Estamos cerca Aquí a la derecha Menos mal Oye Quien pone el mapa Al L1 O sea Esto tiene que estar Mal configurado ¿No? Eh WTF Vas a orinar Tu Bicho asqueroso Con botas Ander Tía para allá Bicho Ah que se levanta El guarro Let's fucking go Por Sparta Entrenador Pokémon Bicho Vale Es aquí Es al otro lado Exactamente aquí O acá Vale Como se entra Al pinche bar Por aquí Hay un mapa Vale Me indica Martin Street ¿Cuál es Martin Street? Vale Ah un simple Pregunta Ahí ya hemos ido ¿No? ¿Dónde nos han dado? Ah bueno Ahí no O sea Este man Va pillando Los apuntes Y a chuparla Punto com ¿No? Bueno Todo esto Nos llevará A la pinche llave ¿No? Vale 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 A ver Podemos ir aquí abajo Aquí yo creo que ya hemos ido Ah no No hemos ido No Es que me suena Que había como una escena Pero ya lo hemos visto ¿No? Hay de Norrick Vamos a ir para allá Sería derecha Izquierda Y vamos viendo Que hay por Silent Hill Para ser una ciudad Bastante grande Pocos botiquines Nos estamos encontrando Y hasta ahora Y hasta ahora Ni un arma Aquí es donde había que venir ¿No? Aquí es Sí Vale Si antes lo digo Si hay tantas cosas Por aquí Es porque O bien nos van a hacer Bukkake En algún momento O bien Luego ya no vamos A encontrar más nada En todo el juego Y tiene pinta De lo segundo La verdad Se te ha dicho Hay un cadáver Con la llave Vale Pero imagino Que en otros edificios Opa En otros edificios Vamos a encontrar Otro tipo de pistas ¿No? A ver por ejemplo En este Es que no todos Los edificios Tendrán Acceso Y es la putada Este tipo de juegos De hecho Creo que la rayada Que me hizo Dejar este juego Fue Que allá Donde vamos Al hotel ese Había como 50.000 puertas Pero la mayoría Estaban cerradas Entonces era un poco Como que Tocabas puertas Pero No podías abrirlas Vale Con esta llave Ya podemos acceder Allí ¿No? Ojo Es que me muerde Oye El tema De la vida Como se mira Aquí no es Estado No te especifica Con colores Bueno Si nos matan Nos han matado Y a tomar por culo Lo bueno es que Se puede guardar En cualquier punto ¿No? Así como novedad No tienes por qué Ir a A un sobrecito Rojo De esos ¿No? Y por aquí hay cosas No creo ¿No? De todas formas Siempre está bien Investigar Ya sabéis que yo Este juego Pues no me lo llega a pasar Llegué aquí Ya está Y aún así Hemos tardado Un cristo y medio Y aquí Como es obvio No va a haber Una mierda Y hay veces Que el man Corre más Y otras menos Me gustaría Que hubiese Como una barra De estamina Seguramente En el remake La pongan Ya que Se ha experimentado Con los dark souls Y todo eso Basura No me sirve Para nada Pero lo que Si le hace falta A este juego Es un Un giro rápido Por eso Le ganó La partida A los Resident Evil Porque La tontería Del giro rápido Es que Es muy 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 útil Bebida Isotónica ¿Cuántas Tendremos ya? No lo sé Vamos a guardar Aquí Ahí se ve Los gigas Que Que tengo En el PC ¿No? 229 Y no tengo Nada instalado O sea En verdad Sistema operativo Juegos Pero Muy poco Tipo Juegos Que pesan 15 gigas O sea No mucho En verdad Vale Aquí tenemos La opción De ir por ahí Por esa puerta Y aquí arriba Aquí hay Otra puerta Una llave Se queda mirándola Pero no Hace por Pillarla Hostia Esto está demasiado Oscuro Hay que pirarse No me deja Interaccionar Con Con La llave Esa Ah Vale Pero aquí hay luz O sea Deberíamos haber pasado Por aquí Todo el rato Hostia Escucho pasos Ahí Dios Te voy a meter Con el palo No llega Son un poco Tontos ¿No? Los enemigos Eso sí El diseño Está muy guapo Y todo eso Pero si Son así Todo el juego A ver Yo lo prefiero La verdad Para que te puede Perseguir un némesis Si puede haber Cuatro tontos De estos Con botas Ah bueno Que son Mera inmortales ¿No? Vale Habitación Habitación HD Por cierto O sea Las texturas En HD Si se notan Lo vais a notar Si Si ponéis el vídeo Luego en En 2K Que para eso Me he puesto A configurarlo todo Para que se vea Que flipas A ver A 60 FPS No creo que vaya O sea Marginal por la época Y por mucho Que los quieran meter No se va a poder A ver Aquí no vemos Una mierda ¿No? Es el chiste Un reloj grande Está demasiado oscuro Como para verlo bien Pues yo lo veo bien Será el paquete de texturas Crack El tito James ¿No? Pues nos piramos De aquí Algo hay que hacer Con ese reloj No me ha quedado Sufidentemente claro Hostia Se ha despertado este Toma Toma A ver Lo suyo Y lógico Sería que tuviese Menos vida Que antes Si ya le hemos dado Un montón De capones ¿Por qué sigue gritando? Es que No entiendo Si lo estoy matando O simplemente Noqueando Si sigue gritando Es porque tiene vida ¿No? Está demasiado oscuro Para ver el mapa Ahora todo tiene lógica Esto está cerrado O no La otra sale igual Oye Esto no es el vestido De De la tía Si Es el mismo vestido Ah bueno Toma Por suerte No No son muy agresivos Imagino que en difícil Será muy difícil Este juego Pero así Por ahora Estamos bien Lo que no quiero Es que se levanten No sé Hasta qué punto Esto está muerto La verdad Un montón de maniquís Y de cosas Las cocinas Son iguales ¿No? La típica estrategia ¿No? De la época Y no tan de la época Hay que ver un poquito El Elten Ring También Porque De la Las recicladitas Que hay Vale Ahora no sé Si vengo de abajo De arriba No tengo Un mapa De esta zona No lo hemos pillado Abajo Ay Dios mío Jesucristo Si es lo primero Que hay que tener El pinche mapa Seguro estaba abajo Y no lo he pillado Por bobo Vamos a mirar Directamente Ah bueno Amigos Oye Por aquí No es Abajo Ah Me han Cumeado La cara Toma Toma Es que hay Más Ahí adelante Creo que Nos estamos Adentrando Demasiado Y no hay Que venir Por aquí En principio Toma Guarro Ah bueno Hay cositas Ostras No me comes Perro Oye Los planitos Con los enemigos Y todo eso Espectaculares Yo no sé Si está vivo Muerto Que puta mierdas He que ha dicho Que tiene munición De pistola A ver Si Tenemos balas Pero no pistola Eso está bien No No hay nada que hacer Entonces ¿Por qué te ponen Este baño? Bueno Por cambiar un poco ¿No? Las hadas Bala de pistola ¿Y la pistola? El enemigo Se ha tirado Ah bueno Está aquí Hostias No lo había visto Ha sido muy Surprise Motherfucker Esto es muy Japones ¿No? Este ataque Tipo Kendo Y no el del Resident Evil Sino el Arte marcial Vaya Hay un Periódico En el suelo Pero no hay Nada interesante Escrito en él Bueno Por lo menos Te ponen algún Alguna pantomima Para que investigues ¿No? Eso está bien En los Resident Evil Había documentos Coleccionables Aquí no sé Si habrá Pero a ver A ver Te me calmas Y sobre todo No me escupas ¿Será por aquí Donde hemos entrado? No A ver Los ruiditos Que hacen los enemigos Hay que dárselo Y es que acojonan Un poco Un poquito de caca Si te puedes hacer Encima en un momento dado Vale Pero aquí no hay nada Vamos a mirarlo Del reloj O necesitamos algo más Seguramente haya Algo más Así que en principio No voy a ir Podríamos ir arriba Ahora que tenemos La linterna Hostia ¿Y aquí? Uf Que susto Una rampa De basura Hay una basura Extraña Atascada En el agujero Pues no toques Esto que es Una lavadora Normal No tiene Interesante Pues no sé Donde ir Ahí vamos a bajar Primero A ver si encontrábamos El pinche mapa Está cerrado Está cerrado Es que este juego Lo que tenía Es que no te deja Muy claro Con qué cosas Puedes interactuar Y con qué cosas No Por eso no me gustaba En el 3 Era igual también Bueno en el 3 Ya empezaron a poner Cosas que brillan Para que te des cuenta Ahora que tenemos La linterna Podemos ir arriba Pero La putada Es que no sabemos Por dónde hemos entrado No tenemos el mapa Vale Era por aquí Ahí había un enemigo 100% La recogerás Sí Por supuesto Esto salió En el trailer Del nuevo Del remaque La niña Que le da la patada A la llave Y te jodes Pues Puta niña De mierda No Qué simpática Qué graciosa Nos hemos reído Todos Jaja XD Ha sido tan gracioso Que vamos Yo me parto Mírale la cara A este man De presión absoluta Escucho una respiración Este Este pasillo Está demasiado oscuro Para mi gusto De persona Que no le gusta Mucho asustarse Una pistola Sí Pero la pistola No la coges Tonto Pero bueno Tienes una pistola Ahí Señor James Tengo pistola Eso es lo que yo Quiero tener Pistola Está llena De agujeros De bala Ah Claro Esto es como una paranoia Ya que aquí ha habido Un tiroto Que flipas No Vale El pomo está roto Tal No sé qué Era con las pistolas Con las pistolas Seguramente Nos pongan un boss No tiene más No te ponen El típico Cargador con balas Al lado No Verdad Pues nada Vale El segundo piso Ha sido Para venir a por la pistola Y ya está Por suerte No ha sido Un piso Muy extenso No sé Vale Por aquí No hacemos una mierda Vale Nos piramos Vamos abajo Primero Seguramente Ahí está el mapa Lo que pasa Es que si no Pillo el mapa El man Si lo pillan Más tarde No va poniendo Apuntes No Ah Míralo Estaba aquí Todo el puto rato Y claro Las puertas Que hemos intentado Abrir Y estaban cerradas Ahora mismo Vale En verga Vale Guardamos Y continuamos En verdad No hemos avanzado Nada Esto un Speedrunner Imagino que te llegará Aquí en el minuto Tres Pero vamos Yo no tengo Puta idea del juego La verdad Vale Vamos a ir apuntando Cositas por aquí Está cerrada Todo lo que vayamos Viendo Ah bueno Se ha quedado registrado No Vale Hay salitas en las que no hemos Ni tocado la puerta Esto era para cambiar La cámara Es que hay veces Que estás Con la cámara al revés Y no mola Hostia Un bebé Aideo Kojima Referencia O al revés Al norte de ahí ¿Dónde es al norte? A ver Ah hostia Espérate Necesitamos curarnos Vale En verde Es que estamos bien O sea Dos pociones De esas Dos energéticas Y what the fuck No me jodas Que hay que luchar Contra este Con un palo De mierda Y una pistolita Vale Pues Me hago caca Hostia Eso se ha encendido Antes no estaba encendido Llave de la habitación Doscientos dos Y esto ¿Qué hay que hacer? Vale No puedo acceder A las agujas del reloj Porque X Habrá que pillar Alguna llave No es la llave Que tal Ah no Será llave del reloj O algo así No Llave la cual No tenemos Eh El bicho se ha Se ha pirado Si Pero bueno Imagino que por la época Te llevas el sustito ¿No? Hostia O te puede perseguir Por aquí Toma tonto Vas a escupir a mí Desgraciado No No ves que soy más rápido Venga Tampoco pasa nada No te lo tomes a algo personal Son puros business Vale ¿Qué iba a hacer yo? Ah La habitación Doscientos No sé cuánto Doscientos dos ¿Dónde está eso? Doscientos siete Doscientos ocho Doscientos nueve Doscientos dos Está para Mi Derecha Esta puede ser No veo una mierda Ah bueno Botella Deisotónica Aquí me voy a llevar Un susto ¿A que sí? La mano arriba No puedo ver bien Por la oscuridad Pero creo que hay algo Al otro lado del agujero Investigarás Sí Ay Dios mío Como me salga una poronga Aquí Me chapan el canal Ah Glory Jole What Estaba aquí todo el rato La llave del reloj Hay mariposas No sé qué Vale Hay como terrarios Aquí hay un coleccionista De bichos El creador de Pokémon Puede ser Y nada En las jaulas Y aquí ¿Qué hay? Aquí tiene que haber un susto Vale Ahora la pregunta Es ¿Dónde estaba la sala Esa del reloj? Y aquí Ahora hay que ponerlo Algo la típica De las diez y diez Como en todos los videojuegos Donde era En el Este ¿Cómo se llamaba? Tormented Souls Que había también Un reloj A ver La sala del reloj ¿Dónde estaba? Que me cambia La perspectiva De la cámara Y ya como que me rayo Por eso hay que darle Como de vez en cuando Al gatillo Para que se ponga La cámara detrás Vale Por ahí no es Ahí había como Mucho enemigo Era por el pasillo De la verja Aquí Vale Ahora hay que usar Los objetos De manera manual ¿Cómo se abría El menú este Aquí? Y ahora el reloj Se viene Igual solo hay que Escuchar un clic Sería muy típico Joder Qué puto susto Tú La 10 y 10 Sería la típica Ah, claro Empieza a pitar Esa mierda Aquí O sea que así Estaría bien Pensaba que había Un monstruo En la puerta Empujando Vale Ahora sí Lo empuja Se podrá guardar Creo que se podía Guardar Así Directamente Ahora mismo Nos matan Y nos hacen mierda O sea En verdad No nos han dado Tanto Vale Había aquí Un Este para guardar Lo vamos a usar En verdad En verdad No nos han dado Tantas bebidas Como parece Porque si cada vez Que te tienes que curar Tienes que meter Dos Chupitos De bebida Pues no es tanto Al final Vale Vamos por aquí Hostias Oye 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 A donde estamos Yendo Aquí hemos hecho Un cambio De salas Muy rápido Ah vale Es donde estaba El puto Boss El cara De pinga Ese Vale O sea Nos toca Luchar contra El No O sea Pura lógica Nos ponen Bala de pistola Vale 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 Se viene Con Ah Pero no hemos Cogido La Llave O sea Hemos ido A parar Donde el boss O donde La llave Esa De la Pinche Niña Hostias Vale Eso es lo que Quería yo Cambiar la cámara Porque Esta mierda Te escupe Y no te Enteras Esto ya Es Ensañamiento Bueno Por si Se le ocurre Levantarse O algo Eh Que están Haciendo Aquí Los Muy Cuadros Que Quiero Me Tengo Tocono Nero 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 Esto que Es un Carnicero Con cabeza De skatepark Tiene una rampa Ahí En la cabeza Solo Espero Que No haya Que pegarse Con este Tiene Guantes Blancos Entonces Será Como un Doctor Doctor Carnicero Que Mata Buena Técnica De sigilo No Pegarle Cinco Tiros A Donde Sabes Que Va A Rebotar Ya Desaparecido No No se Le ocurre La idea De Reventar El Armario Y Sacarte De Ahí Por cierto Tiene Una Chaqueta King Silver No Se Parecía Al Símbolo Ah Que Me Puedo Mover Ya Del Patio Que Patio Esto Tiene Patio Un Acogedor Patio O Concepto De Patio Distinto No Será Un Patio Donde Almacenan Los Cadáveres Eso Sería Muy De Patio No Esto Parece La Casa Jeff Hammer Ese Como Se Damer Eso Va Levantar El De Antes Puede Ser Pero Será Por Ahí El Camino O Será Por Acá Ah Bueno Tengo Yo Miseria Dudas La Pinche Llave De Mierda Y Bala De Pistola Que Ven Los Enemigos Para Aca Que Va Usar La La Pistola Pero Dicho No Tenemos Aquí El Palo Magnífico Que Por Lo Menos Es Un Arma Útil Y No Gasta Balas Las Balas Ya Las Usaremos En Los Bosses Ahí Está Un Poquito De Parave De Palo Que Lo Que Le Gusta Hay Enemigos Aquí También Let's Go O Los Pasos Son Fuera Es Es Posible No Aquí Hay Algo Que Coño Tu Sal No Creo Que Son De Fuera Hostia Hostia Bala De Pistola ¿Cuántas Bolas De Pistola Tengo Ya 60 Para ir Tirando Está Bien Eh Perro Sabía yo Que había Un Nenemigo Aquí A ver ¿Cómo podemos Mirar La vida La vida Está Muy Normal No Más O Menor Estaba Aquí Escondido Todo El Rato Ese Perro Pinche Jot Oculero Otra Vez Tú A ver Si Se Nota Un Poco Bastante Las Texturas HD En Los Enemigos Te Imagino Que en La Época Se Vería Peor Ahí Lo Llevas Crack Nos Vemos En McDonald's Vamos A Mirar El Mapa Que Mirar El Mapa Siempre Es Bien A La 308 No La Hemos Tocado Ni Con Un Palo Estaba Cerrada Como Es Obvio No En Este Juego Que Lo Que Decía En Su Día Que Es El Juego De Adivina Cual Es La Puerta Abierta No Puedo Abrirla Vale Vale Y esto Esto ya Es Para Bajar Hay Que Ir Al patio Con La llave Esta O Igual No No La 211 No Más I Ni La 212 Tampoco Ah Pero Era Porque Había Enemigos No No puedo Abrirla Vale Tiene Sentido Que Este Es Rara Vale Y esto Es Nuevo No Esto Es Como La Parte Por La Que Hemos Entrado O Es La Parte Por La Que Hemos Entrado 105 100 Total Aquí No Hemos Entrado No Porque Aquí Hay Cositas Que No Han Pillado Paquete De Zumo En Lata Ok Entonces Ya Nos Tenemos Que Pirar De Aquí Ahora Está Abierta Vale Esto Es Como La Parte Trasera No Ah Pero Esto Es Para Dar Toda La Vuelta No No Si Al Final La Conclusión Es Que Hemos Llegado Aquí Otra Vez Guardamos Aquí Por Si Acaso Y Vamos A Mirar Las Salas Que No Hemos Mirado Que Son Las Que Peor Pinta Tienen O Sea Estaban Custodiadas Por Un Montón De Enemigos Que Estaban Donde Concretamente Al final Del pasillo A la Izquierda Vale Esta No La Hemos Mirado Si Quiera Vale Se Van Tachando Las Que Vamos Tocando Vale Donde No Hemos Hemos Aquí Había Dos Enemigos Aquí Hemos Entrado Y No Había Ningún Pull De Nada Pau 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 Toa 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 Tepateo Toa Igual En la Historia De David Gustavante No Carlos Baute Que Coño Para Me Son Todos Iguales No se Puede Abrir Y esta Déjame Adivinar Tampoco Vale Por Tanto Aquí Nada Aquí Nada Hemos Venido Para Nada En General Porque Hay Un Círculo Aquí Deberíamos Investigar Ese Círculo Aquí Debería Haber salas Pero Está Como Tapeado es lo típico de que no quieres que salga hay algo en la parte de arriba hemos visto otra sala de estas pero como estaba lleno de enemigos no hemos hecho mucho caso subimos por los jijis vamos a mirar el inventario a ver que tenemos llave del patio esta ya la hemos usado llave de la salida de emergencia nos tendríamos que haber pirado ya de aquí pero igual la salida de emergencia es dentro de este edificio vamos a mirar aquí suena a música de voz igual es de 307 no lo sé se escucha al man arrastrar el cuchillo con la espada y no se lo escucha por esta parte era solo la escalera igual nos tenemos que pirar sin más se lo escuchaba aquí entonces no entiendo para que esa vuelta la verdad hemos acabado aquí o sea what the fuck vale hemos salido de aquí entonces pero esta zona es libre ¿no? aquí podíamos entrar y salir cuando quisiéramos porque teníamos la llave entonces ¿qué sentido tiene? tenemos que buscar una salida de emergencia la salida de emergencia pues vale que no es más no quiere salir de aquí pues no voy a entrar por la otra puerta la verdad o sea tiene sentido que nos hayamos dejado algo por la por la parte del final o sea se escuchaba el bicho ese arrastrando el cuchillo y seguramente tengamos que verlo en algún momento a ver por aquí hemos dicho que no había nada pero aquella de allí no hemos ido pues nada vamos a ir a la planta baja pero por la otra parte que igual eso es lo que quería el juego ¿no? que salgas por aquí y luego entres por la parte de abajo de de aquí de la otra puerta I don't know break será por acá ah has usado la llave del patio vale es por aquí 100% debería haber guardado igual sí vale un patio escucha enemigos hay una piscina que guay ¿no? pues no están tan mal los bichos aquí ¿no? viven de putimadre oh fuck toma 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 ese me va a escupir ¿no? el de atrás bueno yo le voy dando con el palo oye las texturas si se notan se va bastante guapo toma silencio silencio gil lo pillas lo pillas silencio gil en fin vale aquí hay que tener cuidado va la pistola pero tenemos a un poteador y eso va a ser un enemigo que está ¿dónde? o sea antes nos hemos llevado el sustito ahora tenemos aquí un señor potando que bien te ha hecho mierda ¿no? no 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 he was like this when I got here my uh my name's James James Sunderland I'm Eddie Eddie who's that dead guy in the kitchen I didn't do it I swear I didn't kill anybody you're not friends with that red pyramid red pyramid thing I don't know what you're talking about honest but I did see some weird looking monsters they scared the hell out of me so I ran in here well I guess this place isn't too safe either what happened here anyway I told you I don't know I'm not even from this town I just I just I don't know what you're talking about you too I don't know what you're talking about I don't know what you're talking about you too la policía que había en el Silent Hill 3 o en el 2 o en el 1 no recuerdo cuál igual era el 1 ok se viene de peleita contra el boss seguramente ahora bien podremos guardar antes que sería lo lógico hay que investigar todo esto hemos estado en este salón que es donde estaba el borracho este entonces hay que ir por acá no eso es para volver al patio es literalmente acá oye ¿por qué está grafiteado? vale infierno es por aquí ok buen sitio para no ir estamos por la pared que no es vale esto está tapeado y aquí que hay ojo cuidado ojo cuidado que hay enemigos ojo cuidado yo voy a ir dando palazos al aire pues acaso pum se lo explico pum explico bala de pistola hostia ya tenemos casi 100 ¿no? no hay nada más tenemos botiquines que no sé cuánto curarán me imagino que serán como los sprays ¿no? de Resident Evil que te curan entero I'm a island boy vale ahora está abierta esto es un atajo así es pero no queremos ir por aquí ¿verdad? I'm a island boy me equivoco los botones tú a ver vamos a salir de aquí porque no parece que haya la gran cosa o sea hemos cruzado por aquí y aquí cabía ah esto es el patio que haya vale hay que investigar más el patio no hemos conseguido ninguna llave o algo por aquí de donde venimos hemos ido al fondo vale habrá que cruzar por la piscina ¿dónde irá que cruzábamos por una piscina también? ah en el de medium vale ya hay algo ahí justo ok hostias tú oye que me comean vale vale lo que sea que haya que pillar ya lo he pillado ¿no? and my island voy para el estado estamos bien ¿no? me he chupo una de estas por si acaso oye ¿y esto dónde lo hemos conseguido? moneda de serpiente bueno como voy spameando el botón no hay puta idea lo hemos conseguido ahí igual salida de emergencia pero esto no lo hemos usado tiene que ser aquí aquí puede ser no ubico la pinche salida de emergencia había una salida de emergencia en el extremo oeste el pasillo 2 ¿y dónde estoy yo? en el pasillo 1 ¿no? en la planta 1 vale let's continue boys o sea la planta 2 será la clave aquí pone planta 1 ¿no? ¿cuál sala ha dicho? ah vale será yo al final a ver extremo oeste el pasillo ok que será esto de aquí y ahí nos vamos a comer una polla con un camión ¿y cómo cruzo esto? creo que hay que ir al principio o sea vamos a intentar bajar igual no vale hay que buscar las otras escaleras de aquí tal 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 abajo izquierda ¿no? i'm a island boy na 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 silent hill na 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 silent hill na 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 vale bajamos por aquí ¿no? i'm a silent hill ay me tapan esto que hijos de puta entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo haremos? bueno yo voy a guardar por aquí y en el siguiente episodio pues ya veremos lo que hacer que como primer episodio ha estado bastante guapo la verdad así que déjate un like crack y hasta la próxima hmm